Súper por acabo, súper por acabo Y ahora suena el rototo Encontré la solución al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracho hasta las seis de la mañana Es cuando brinca el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los bebes, metabino y porquería Súper por acabo, súper por acabo Andamos, metabino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de esquina Andamos, metabino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina ¡Correo allí! ¡Súper por acabo, súper por acabo! Encontré la solución al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracho hasta las seis de la mañana Y cuando brinca el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los bebes, metabino y porquería Andamos, metabino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de esquina Andamos, metabino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!